Hola a todos, bienvenidos a Sabor en Casa. Mi nombre es María Camila, yo soy la chef de María Cardamón Pastelería y el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas fresas con chocolate. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Ok, para empezar vamos a necesitar unas fresas, en este caso tenemos unas fresas de un tamaño grande, yo les recomiendo que sean fresas jumbo, pues para que sea bastante grande la unidad. Necesitamos papel para afinado, que es el papel que se trabaja para chocolate y una tabla pues para poner debajo. Entonces vamos a bañar nuestras fresas con chocolate. Yo estoy utilizando chocolate de leche, pero si les gusta de otro tipo de chocolate, chocolate amargo, semi amargo, chocolate blanco, lo pueden utilizar. Entonces es importante tener un recipiente que sea alto para que podamos sumergir toda la fresa y quede pues totalmente cubierta. Y vamos a necesitar unos toppings, los que ustedes quieran. Hoy vamos a utilizar chips de chocolate de colores, galleta negra, maní, sprinkles y diamantina comestible, pero pueden utilizar lo que quieran. Entonces, yo generalmente me ayudo con las hojitas de la fresa para sumergirla. La sumergimos y con mucho cuidado la vamos a sacudir para quitar el exceso. El secreto de que una fresa quede súper bien cubierta es que la sumergamos lo suficiente como para tapar casi hasta la hoja pues de la fresita. Sacudimos bien, 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 bien. Y la vamos a poner sobre nuestra superficie. Si no retiramos el exceso de chocolate, lo que va a pasar es que nos va a quedar la fresa cubierta y un pie en la parte de abajo que pues no se ve tan bonito. Me va a ayudar con una esquina, quito el exceso, sacudo de nuevo y la voy poniendo en mi chocolate. Para ponerle los toppings vamos a dejar que repose un poquito el chocolate porque todavía está muy caliente. Mientras eso pasa, voy bañando otra. Igual, sumerjo bastante la fresa y me ayudo con mi mano, pues vibrando el chocolate. Ok, retiramos entonces el exceso y pongo en mi superficie. Cuando ya vemos que el chocolate se está poniendo un poquito opaco es el momento de poner los toppings. Entonces, en este caso yo tengo maní con sal y lo que hice fue pues partirlo para que quedara un poquito más pequeño que lo que viene. Pongo mi maní. Vamos a molen esta porque esa ya se secó. Entonces pongo mi maní. Y dejo que se seque. No es necesario que utilicemos la nevera. Si se dan cuenta, yo bañé la fresa y esta por ejemplo ya está seca, entonces no es necesario llevarla a la nevera. Sí es importante que trabajemos pues rápido porque si el chocolate se seca ya no se va a pegar el topping. Esta fresita que tenemos acá, que se nos secó, nos puede servir para hacerle un detalle con chocolate blanco encima. Ya ahorita le quitamos, venimos a ver si se... Miren, como ya estaba seca, entonces le quitamos el maní que tenía. Y esta la vamos a utilizar para hacerle unas rayitas con chocolate blanco. Entonces, tengo acá también galleta oscura. Vamos a pegarla. Cuando son trozos muy grandes de algo que estén utilizando, no la vamos a espolvorear, sino nos vamos a ayudar y a pegarla a la fresa. ¿Listo? Entonces, yo procuré triturarla, pero si ustedes quieren hacer de pronto los trocitos más pequeños, pues mucho mejor. Listo, vamos a dejar secar ahí y vamos con la siguiente entonces. Este sería el tamaño ideal de una fresa, que es una fresa casi tipo jumbo. Entonces, entre más grande, pues la porción sería más generosa. Sumergimos. Y vibramos. Otra cosa muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestra fresa esté seca, porque generalmente, pues obviamente la tenemos que lavar y no la secamos bien. Si esa fresa y el agua que trae la fresa entran en contacto con el chocolate, se nos va a cortar y se va a dañar. Entonces, tenemos que tener la precaución de después de lavar nuestras fresitas, de secarlas muy bien. Estos serían mis chips de chocolate. En este caso, pues son de colorcitos. Y como les había contado, como son trozos muy grandes, me voy a ayudar para pegarlo a la fresa. Listo. Algo así nos quedaría. Voy a procurar ponerlo, pues, por toda la superficie. Y esto se va a secar muy, muy rápido. ¿Qué otras opciones tenemos de toppings? Las que ustedes quieran. Pueden utilizar frutos secos, pueden utilizar frutas cristalizadas. Eso depende, pues, del gusto. Digamos que la ventaja de estos toppings es que a los niños les gustan. Entonces, pues, son perfectos. Escurrimos bien la fresa y nos ayudamos con los bordes de nuestro vasito para quitar el exceso. Recuerden que si no quitamos el exceso, no se conserva la forma, pues, de la fresita. Lo ponemos con cuidado y vamos a utilizar otro topping. Entonces, acá tengo sprinkles de colores. Y vamos a utilizar estas naranjas. Otra manera de cubrirlas sería esperar a que se seque un poco el chocolate y la pasamos por las pepitas. Lo que pasa es que si sumergimos la fresa aquí dentro del vasito, pues, se nos va a untar el chocolate. Entonces, yo prefiero hacerlo, pues, con la mano. Listo. Nos estás acá y nos quedan dos. Voy a hacer una con sprinkles y la otra la vamos a hacer con diamantina comestible. Esa diamantina es escarcha comestible y se consigue también en centros de insumo para pastelería. Vamos a escurrir. Hay que tener cuidado con la hojita de la fresa porque yo me ayudo de la hoja. Hay muchas personas que recomiendan que clavemos un palito y podamos bañar así la fresa. Yo no lo recomiendo porque estamos abriendo, pues, un huequito dentro de la fruta. Entonces, vamos a hacer más corta la vida útil de la fresa. Una ventaja que tienen las fresitas con chocolate es que el chocolate ayuda a conservar muchísimo la fruta porque la impermeabiliza. Entonces, si abrimos un huequito en la parte de arriba para clavar el palillo y sumergirlo, pues, estamos haciendo que entre humedad. Vamos a usar estas moraditas. Y, por último, voy a usar la diamantina que les había contado. Ah, nos hace falta esta. Y aprovechamos que se secó y vamos a hacer el detallito con el chocolate blanco. El chocolate se puede teñir del color, pues, que nos guste. Es importante que sea una tintura liposoluble, pues, porque ustedes saben que el chocolate es grasa. Entonces, si le ponemos algún tinte diferente que sea base de agua, se nos va a cortar. Bueno, esta es la última. Entonces, recuerden que vibramos bien, quitamos el exceso y la ponemos sobre nuestro papelito. Esta es la diamantina de las que les estaba hablando. Es escarcha comestible. No vamos a poner demasiada cantidad porque, a pesar de que es comestible y es apta para el consumo, vamos a sentir la impresión en la boca de las pepitas. Entonces, vamos a poner apenas un toquecito. De esta diamantina encontramos de todos los colores. Listo. Y la fresita que se nos secó y que nos quedó sin decoración, la vamos a decorar con chocolate blanco. Yo tengo chocolate blanco ya previamente, pues, diluido, fundido. Y lo que voy a hacer es que voy a retirar esto acá. Y con la ayuda de un palito o de una cuchara o un tenedor, lo que tengan a la mano, voy a sacar producto y voy a dejar que escurra y hacer movimientos laterales, ¿vale? Para que nos quede la impresión de rayitas. Entonces, voy a sacar producto y vibro. De nuevo, saco producto y muevo mi mano. Algo así nos quedaría. Listo. Entonces, recojamos aquí un poco. Lo que les contaba del beneficio del papel para afinado es que no se nos va a pegar nada, ¿ok? Entonces, voy a despegar. Esto ya debería estar seca. Como les contaba, no necesitamos utilizar la nevera. Y una vez que esté seco, para la presentación, vamos a ponerlo en unos papelitos similares a los que utilizamos para los cupcakes, pues, para que la presentación se vea más bonita. Son estos de acá. Estos son capacillos. Y son el mismo material de papel para afinado, así que no se nos va a pegar nada. Yo voy a utilizar blancos, pero en el mercado encuentran de muchos colores y de muchos tamaños. Estos son un tamaño número 4. Yo los compré, pues, número 4 porque son apenas para el tamaño de las fresas. Si utilizara unas fresas jumbo, tendría que usar, pues, unos papelitos más grandes o, si fueran más pequeñas, unos capacillos más pequeñitos. Listo. Entonces, como esto viene en forma redonda, yo me voy a ayudar con los dedos para darle la forma de mi fresita. Pongo mi fresita aquí. Vamos a ir corriendo. Dejemos de última lo que tiene el chocolate blanco. Listo. Sacudimos, pues, lo que tenga de exceso. Y así los podemos empacar en una cajita y queda, pues, ya empacado individualmente. Y, por último, lo que hicimos con chocolate blanco, que además ya debería estar seca. Entonces, algo así nos quedarían nuestras fresitas. Es un postre súper rápido, es muy sencillo y es perfecto para una ocasión especial. Espero que les haya gustado y que lo repliquen en su casa. Recuerden que mi nombre es María Camila, soy la pastelera de María Cardamome Pastelería. Nos encuentran en Facebook como María Cardamome Pastelería y en Instagram como arroba María Cardamome Pastelería. Espero verlos en otra ocasión. Hasta luego.